Bienvenido a tu programa en el foro con Rodo, el foro abierto donde hablaremos de todo. Cultura. Gastronomía. Arte. Turismo. Música. Política. Jurídico. Cine. Sexo. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Sean ustedes bienvenidos a este, su programa en el foro con Rodo. Este domingo 7 de julio del 2024, pues ya estamos en el séptimo mes y bueno, este año se nos está yendo como agua entre los dedos, pero creo que lo estamos disfrutando mucho y sobre todo con estos cambios de clima tan bruscos que hemos tenido, aunque son temporadas de lluvia, pero hoy amanecimos con una temporada de 23 grados centígrados y una máxima de 27 grados centígrados. Y vamos a tener esto a las 4 de la tarde, va a ser como que la hora en que más calorcito va a haber el día de hoy. No presenta lluvia, pero como siempre yo le recomiendo, pues que salga con su chamarra, su impermeable, sus botas de agua y su sombrilla, porque cuando están cayendo los aguaceros, se cae el cielo. Y lo podemos sentir, ya que estos fenómenos que están entrando a la República Mexicana, lo tuvimos con Berli, que entró en las costas de Yucatán, en Cancún, y la verdad, aunque no hubo mucha afectación, gracias a Dios, aunque entró como categoría 2 y con mucha lluvia, pues afortunadamente no hay pérdidas humanas, aunque materiales, pero esto es bueno porque a tiempo se dieron las alertas, las alarmas, y así la gente que estaba, vacacionistas que estaban en Cancún, pues pudieron salir, salir a su tierra, regresarse a sus estados para no sentir tan fuerte este fenómeno, pero bueno, así ya hay la formación de otros y por eso les recomiendo que salgamos prevenidos a la calle, porque ya no sabemos si nos va a dar como ahorita un poquito de solecito, calorcito o la lluvia. Bueno, pues a mí me da un placer que estén con nosotros, quiero saludar aquí a toda la gente que nos ve por Facebook Live, un saludo, un abrazo, gracias por vernos y a los que nos escuchan por las plataformas Spreakers, iHat Radio, Google Podcast y más que les vamos a ir diciendo en el transcurso del programa. Y para mí es un honor poder presentarles a mi amiga y compañera de micrófono, Joey Armenta. Joey, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en el foro con Rodo. Y sí, efectivamente, Rodo, ya no sabes si va a llover porque los meteorólogos dicen una cosa, luego no llueve, luego el huracán se desvía, pero el bochorno sí está así como que molesto, ya lo sabemos. Está sabroso. Y pero con toda la actitud, como dicen los chavos, bien felices de estar aquí contigo en este programa que es íntimamente de nosotros. Así es. Y bueno, y lo que comentabas de esto, del clima del tiempo, pues sí, fíjense, yo les voy a comentar, les voy a decir, a participar, de que pues yo no utilizaba mucho lo que viene siendo internet para checar el clima. Yo era así como que de ojo de buen cuero y decía, pues no, no, no le ha de pegar tanto. Últimamente, fíjate que sí, más o menos como que lo he visto y pronostican que a las cuatro de la tarde tiene ochenta por ciento de probabilidades de lluvia y como que ha caído el agua cero, aunque como bien dices, estos fenómenos, pues no tienen palabra, a veces nos toca, la lluvia se va, el airecito se las lleva en algunas zonas. Yo les voy a platicar que el día viernes, el día viernes allá en el norte de la Ciudad de México, allá por la colonia de Lindavista, Insurgentes Norte, pues alrededor se escuchaban los truenos y se escuchaban los, bueno, se veían los relámpagos y se escuchaban los truenos, pero pues ahí estaba a todo dar. Tuve que salir y al momento que salí y pasé, pues no sé, un kilómetro de distancia de donde estaba, había caído un aguacerazo en esa parte norte de Insurgentes, la raza Tlatelolco y hacia el sur, estaban inundados los bajopuentes, inundada la ciudad. Entonces, igual nos toca y no nos toca en la ciudad. Sí, es impredecible. Es impredecible, pero como siempre, bueno, empezando este programa y haciendo estas recomendaciones y sobre todo agradeciéndoles que nos permitan acompañarlos en este mediodía de su domingo, de su domingo familiar o laboral, para los que están trabajando, pues enhorabuena que sea su día más ligerito y para los que están en familia, pues disfruten a la familia. Y aparte ya vienen las vacaciones, las de verano, no sé si ya están o apenas van a salir los niños. A ver, aquí hay, este, creo que las escuelas primarias ya salieron, así es de que, y las secundarias por ahí. Sí, no, no. Pero, pues aquí nuestro queridísimo producer, Samuel Hernández, que también, pues es docente, pues nos puede decir más o menos de las prepas y universidades si ya están de vacaciones o andan en exámenes. A ver, platíquenos para pasarles a la gente el dato. ¿Cuántos van a reprobar los maestros? ¿Ya están de vacaciones? Ah, no. A ver, ¿hay música? Sí. Bueno, no sé si te lo traigo. Una disculpa, ya tarde por el metro. Pero, respondiendo a la pregunta, depende el plan, en cuestión plan CEP, ya están saliendo lo que es primaria y secundaria, en cuestión de bachillerato, dependiendo si es plan CEP o plan UNAM, están en temporadas finales, pero hay planes cuatrimestrales, en donde, pues apenas vamos en el primer parcial de tres. Entonces, todo depende del plan de estudios de donde estén inscritos los chavos. Pues entonces, enhorabuena para los que ya salieron de vacaciones, de la escuela, a los que estén en casita, a los que salieron de la ciudad y están ya visitando alguna playa, algún estado, que se fueron al extranjero, pues enhorabuena. Disfruten sus vacaciones y producen. Nadie se había dado cuenta, usted, que había llegado tarde, usted se balconeó solito. Nadie dijo nada. Pero, bueno, lo que es al César, dice el producer. Muchísimas gracias y por esta participación. Y bueno, pues nosotros muy contentos de estar. ¿Qué más, Joey? Pues vámonos a un corte comercial. Vamos a una pausa, pero no se vayan. Y mándenos un WhatsApp, nos están teniendo muy abandonados, al 5584-11-4085. Ese es nuestro teléfono en cabina. Nos pueden mandar un WhatsApp, ya se ha escrito. Y por qué no un mensajito de voz. Claro. Así que nos digan aquí cuáles son sus inquietudes, de qué quieren que hablemos. ¿Qué le quieren preguntar a Rodo? ¿Qué le quieren preguntar a Sam? Ellos van a contestar todas las preguntas bien sinceros. De todos, como chismógrafo vamos a estar aquí contestando. Oye, deberíamos de hacer eso, pero que el público pregunte, nos pregunte. Imagínate. Bueno, pues ahí. ¿A quién vas por el pan? Diciendo, ¿verdad? Bueno, pues a diferente hora, porque a veces hasta no me van a creer. Hasta a veces a las once de la noche ando yendo por el pan, donde no se van a imaginar. Encuentras panaderías abiertas. Fíjate que sí, vas a decir, qué locochón. Y aquí van a decir, si antes cerraban las panaderías temprano. No. No, fíjate que hay unas farmacias que tienen nombre de un estado de la república. Para los que no conocen, impresionante todo el servicio que tienen. Porque aparte de todo lo que viene siendo el producto de farmacia, de medicina, pues van a encontrar salchichonería, cremería, refrescos, papitas, pan, tanto embolsado como un área de panadería donde vas con tu charola, agarras que el cuernito, que la concha, que el panqué y leche. Bueno, la verdad es que sí, es muy fresco. No, 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 no quiero yo andar mintiendo. Muy fresco el producto. Y bueno, fíjense, ya les estoy dando un anuncio y un tip. Por si usted en la nochecita ya se quedó sin un pancito para acompañar su café, pues en estas farmacias. ¿Por qué no? Al rato les voy a pasar la factura. En las Guadalajara ustedes pueden ir a comprar su pan. Y sí, ¿qué, qué, qué, qué bueno? Ah, bueno, hasta copias fotostáticas sacan. Ay, ¿en serio? Si un domingo hay una zona donde hay una de estas farmacias y usted tenga que sacar un documento de fotocopia, ahí, ahí le sacan la foto. Y es más, y va otro. A ver, señores de la farmacia, ahí les voy a mandar doble factura. O sea, hasta sacan fotos de estas instantáneas infantiles y necesito uno para pasaporte, para alguno, ahí te sacan la foto. El domingo a las once de la noche. Bueno, no sé si a las once de la noche, pero pues un domingo en un horario normal, digamos, de venta normal, pues ahí están dando servicio. Oh, mira, eso no sabía. Y pues esa es la ventaja de grandes negocios que tienen esta versatilidad de productos, de servicios, que te dan todo. Y bueno, pues aprovecharlos. Ahí les mandamos la facturita, no se preocupen. Y bueno, pues nosotros muy contentos de estar aquí. Tenemos un programa relajadito con nuestros colaboradores que están siempre con nosotros. Ya tenemos de vuelta a nuestro querido amigo. Ay, lo que trajo el huracán. ¡Bravo! Y también a Manuel Patiño. ¡Bravo! Sí, las estadísticas. De red estadísticas, claro que sí. Pero bueno, vamos a entrar con ellos después del corte. Ya los tenemos aquí para los que nos están viendo. Porque ya están, los que Dios los junta. Así es. Qué bueno, Javier, que estás con nosotros después de ese pequeño incidente. Que espero lo compartas un poquito con la gente para cuidarnos. Porque al momento de salir, ya sea caminando, ya sea en vehículo, ya sea en transporte público, pues estamos expuestos a que llegue a pasar un incidente en la calle. Y bueno, pues no sé, nosotros estamos listos para el corte. Estamos listos para el corte. Nosotros no tardamos, ¿verdad, Joey? No, claro que no, nada, no se despeguen ni un segundo. Aquí regresamos con ustedes. En el foro con Rodo. Vamos, vamos. A corte comercial. ¡Gracias! 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 En el foro con Rodo. ¿Y cómo están, amigos? Qué bueno que siguen con nosotros aquí en el foro con Rodo. Aquí me agarraron compartiendo el programa a todos los vecinos de las colonias de la Ciudad de México porque, pues, es la forma en que llegamos con todos ustedes y para que conozcan y nos conozcan este programa para que usted pueda disfrutar y, pues, dejarse relajar este dominguito. Todos los domingos estamos a las 12 del día y qué bueno, qué bueno, qué bueno que se conecten y, posteriormente, pues, que nos vean y lo compartan. Joey, pues, está con nosotros el equipo completo. ¡Ay, sí! Y eso no me da mucho gusto que el equipo esté completo porque, de alguna u otra forma, en este mes que pasó en julio, como que estuvimos unos otros. Pero con bastantes cosas que hacer, desgraciadamente, algunas cosas de salud, ¿no? Como Manuel, pues, esperemos que te recuperes pronto de ahí de estas cuestiones que tienes. Igualmente, bueno, pues, cuestiones de trabajo. Aquí a nuestro queridísimo Javier López, que también, bueno, pues, después de un incidente que tuvimos. Es que ya ves que a partir de la caída del metro, que ya no son accidentes, son incidentes. Entonces, tuviste un incidente, desgraciadamente, pues, cuando estabas en la calle que te sacó de circulación un ratito. Yo creo que es una situación de descuido personal y también de descuido de los choferes. El cuate que me atropelló, pues, venía en un estado etílico, se dice etílico. Se dice etílico. Entonces, pues, me mandó al hospital cinco días con oxígeno y toda esa cosa. Pero ya estamos en la etapa de la recuperación y de volver a hacer cosas. Rodo, muchas gracias por sus puntos de vista. Realmente es muy gratificante. Yo creo que hay que seguirle porque no hay de otra. Han pasado muchas cosas desde esa fecha que yo no venía. Así es. Ahorita, hace un momento hablabas de cómo están los problemas de las lluvias en muchísimos lados. Yo me quiero referir a la institucionalidad. México tiene esquemas de seguridad y esquemas operativos. Claro, ahorita estamos en temporadas de lluvias y los gobernadores están haciendo un trabajo de prevención, de cuidado, de atenciones. Sin embargo, cuando hay circunstancias, como lo de Acapulco, que le avisaron al presidente que venía un ciclón de los mil demonios, y el tipo no hizo caso. El tipo se la pasó a otro lado y los resultados están ahí. ¿Qué quiere decir? Que cuando respetas la institucionalidad y cuando respetas las normas, las formas, se pueden prever cosas. Pero cuando no haces nada de eso, qué lamentable. Pues sí. Yo creo que en ese sentido el presidente tiene un déficit, un débito con estas personas de Acapulco, que todavía no se recupera, que todavía están en una etapa de reestructuración. Pero ahí está la visión institucional y la gobernanza de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es que un presidente al día siguiente ande ahí en un jeep, esté tratando de meterse en el lodo sin ningún sentido, cuando ya está casi semi-destruido Acapulco. Eso es lo que no debe de hacerse. Y no lo decimos en una situación de ator o pasado. Es en estos momentos cuando el cuate tiene que responsabilizarse de eso y de otras muchas cosas. Esperemos que sí lo hagan. Deja dar entrada un poquito, Javier, a Manuel. Manuel Patiño, pues también estás aquí con nosotros después de unas pequeñas ausencias que hemos tenido, como decía en general. ¿Y qué tema nos traes el día de hoy? Pues sí, mira, también pasé una pequeña convalescencia, pero esto me sirvió también para educarme un poco. Tuve tiempo de estar descansando en un sofá muy cómodo y viendo algunos documentales. Entre esos, un documental de la Revolución Francesa. Algo muy curioso, ese momento de la historia en la que el pueblo, el pueblo francés, se revela contra la monarquía y exige sus derechos para lograr la igualdad, la fraternidad. Y bueno, dirigidos por grandes pensadores, entre ellos Robespierre, que en principio era el gran defensor de estos grandes ideales de la igualdad, la fraternidad y el amor entre la gente del pueblo. Y que al final Rodo se convirtió en un criminal de poca monta. Empezaron cortándole la cabeza a los reyes, a Luis XVI, a María Antonieta, a la monarquía, y terminaron cortándosela al carnicero, al peón, al barrendero, al criador de puercos, al herrero, pues porque eran parte de la burguesía, ¿no? Cuando nosotros citamos al pueblo se convierte en algo, pues a veces tan simbólico que no tiene forma. Cuando estuve viendo este documental dije, bueno, vamos a revisar mis estadísticas. De todos aquellos momentos, en todo este proceso político que ha pasado, pero no solamente desde ahí, sino desde mucho antes, ¿qué es lo que la gente en México piensa cuando nos referimos al pueblo? Junté un montón de opiniones. Cuando nosotros nos referimos al pueblo, Rodo, tú y yo, y muchos pensaremos, pues el pueblo somos todos, ¿no? Sí. Todos los ciudadanos de este país. Ricos, pobres, morenos, güeritos, chaparritos, gorditos, flaquitos, todo mundo, ¿no? Pero no. Bueno, resulta que según las expresiones que la gente da al hablar o al opinar en Facebook, el pueblo no es el conjunto de todos los ciudadanos, sino los ciudadanos pobres y marginados. El 49.9% se refieren al pueblo como al conjunto de los ciudadanos mexicanos pobres y marginados. Y los llenan algunos de virtudes y otros de defectos. Pero cuando dices, bueno, ¿cuáles son las virtudes que se ensalzan cuando la gente habla del pueblo en una red social? El pueblo en México es trabajador o esforzado en un 67.1%. Bondadoso en un 61.2%. Inequívoco, es decir, el pueblo nunca se equivoca, en un 67.5%. Generoso en un 42%. Marginado y discriminado en un 53.4%. Y como defectos, indolente o anticívico, en un 16.1%, mucho menos que las virtudes. Flojo en un 5.9% e ignorante en un 5.5%. Es decir, el pueblo tiene grandes virtudes y pocos efectos. Y bueno, digo, esto no ha de ser una sorpresa. Yo creo que también aquellos que en aquella época de la Revolución Francesa se hacían llamar el pueblo, pues se veían a sí mismos como llenos de virtudes. Pero también me pongo a pensar, si esto no es producto también de una cultura no tan lejana, en la que acostumbramos a la gente de ese pueblo pobre y marginado, a verse a sí mismos como gente indefensa, como gente vulnerable, pero que a la vez era buena, que a la vez era generosa. Esas películas, tú te acordarás, Rodo, de nosotros los pobres, etcétera, etcétera, que de alguna manera también formaron parte de la propaganda política de los grupos en el poder, donde los pobres sufrían mucho, no tenían dinero, se morían por no tener asistencia médica, por no comer bien, pero eran buenos. Bueno, pues yo sí quisiera hacer un comentario sobre eso. Yo te iba a hacer una pregunta, perdón Javier, ¿tú conoces un pueblo que esté representado por una sola persona, de un pueblo bueno y sabio? Bueno, esta administración convirtió a ese pueblo en una base social, o sea, la tradujo en un sistema de trabajo para los jóvenes. Acabo de ver un programa de la universidad, del programa de televisión que tiene, y entrevistaron a los jóvenes, como a diez muchachos, sobre la situación del acto político que llevamos a cabo todos los mexicanos hace unos días, y se encuentra uno con unas sorpresas verdaderamente lamentables, le preguntaban a un muchacho de ingeniería, de leyes, oiga las elecciones, no, pues teníamos que votar porque era necesario votar. Nadie dio un elemento de juicio y de valor sobre la propuesta de lo que vendría, nadie. Y no solamente eso, uno de los muchachos dijo, es que es preferible esto a lo que nos puedan traer otras gentes. Con eso rematas el nivel de muchos universitarios jóvenes que dices, bueno, ¿en dónde estamos? ¿A dónde vamos? Entonces, lo que dice Manuel en esa clasificación, pues está perfectamente delimitado. Pero lo que sí este gobierno hizo lo que hicieron en Venezuela, crear una base social para manejarla a su antojo, y si cambian o no cambian, eso es lo de menos, hay que seguir apoyándolos de una u otra forma para que sigan siendo factores de voto, sigan siendo factor de apoyo, pero lo más sorprendente es de los jóvenes universitarios. A mí me da en qué pensar y me da tristeza, porque yo sí siempre he pensado que los jóvenes que hoy votaron en una cantidad importante tuvieran otra visión del país y no la tienen, y eso es verdaderamente grave. Eso es muy grave, porque ¿para dónde vamos? ¿Y a quién le vamos a dejar la dirección de este país en los próximos años? Si es a ellos, la verdad es que hay que repensarlo, y si no es a ellos, pues las gentes que ya están en este proceso deben de intervenir más activamente, porque si no, la verdad es que nos estamos dando un retraso político muy importante. No puede ser que los jóvenes digan, es que, ¿qué pueden traer los otros? Pues, ¿qué pueden traer los otros? Pues, que traigan lo que traigan y vamos con ello. Una diferencia, pueden traer una diferencia a lo que se está proponiendo actualmente. Y la base social, pues está ahí, hay recursos. El joven que dijo, es que ¿cómo podemos pensar en los que vienen a lo mejor? ¿Y estás pensando que te quiten tu apoyo? ¿Estás pensando en eso? ¿Sabes a mí que me parece muy preocupante, Rodo, Javier? Que en todo este contexto, la gente que se asume como parte del pueblo, ese pueblo marginado, tiene una autopercepción de sí mismo como un ser que requiere de compasión, ayuda y apoyo para poder sobrevivir en este medio. Es muy raro, por ejemplo, que en algún momento expresen que, aun siendo parte del pueblo, tengan las capacidades, la voluntad o la capacidad de trascender su situación para lograr el éxito en aquellos aspectos de su vida que le parezcan exitosos. Pero el problema es, soy un ser vulnerable, soy un ser humillado, que requiere que alguien venga, le ayude y le provea de cosas para paliar la desgracia de su vida, del momento en el que está existiendo. Por eso, Manuel, la pérdida de sentido de identidad, de pertenencia de un país y de cultura y de preparación, pues entonces, ¿en dónde está? Ese sería la interrogante. ¿A dónde vamos otra vez con esta situación? Porque es cierto, López Obrador y muchos líderes dicen, yo ya no me pertenezco, yo ya soy parte del pueblo. Oye, espérate. ¿Nunca lo fue? Espérate, espérate. Estás en Palacio con un sueldo verdaderamente razonable, con más de 5 mil policías, 5 mil militares ahí, con servicios de seguridad, de comida y todo. Y todavía andan discutiendo de que si un ministro gana más que el presidente, bueno, pues eso es una utopía, la verdad. Yo creo que tenemos que ser prácticos y decir las cosas como son. No podemos seguir autoengañándonos, hombre, por amor de Dios. Pues no. Manuel, para cerrar. Pues sí, mira, yo creo que habría que insistir en esa autoprecepción que tiene la gente. No es propio de un país que busca el progreso, que busca la civilización, que sus ciudadanos no se sientan capaces de ir más allá de sus problemas para salir adelante, ¿no? Y tenemos que reflexionar que esto no es de ahorita, tiene orígenes en una cultura que nos hace ver como seres inválidos, como seres incapaces, y es algo que debemos trascender como sociedad. Así es. Javier, para cerrar. Ya nada más para cerrar, ya vino la votación, ya llegaron los funcionarios. Hebrado, el tipo que iba a meter a la cárcel, a la Sheinbaum, el tipo que iba a incendiar el país, el que se iba a ir, es amigo de Trump, igual que el presidente. Entonces, ¿por qué lo están utilizando? Hombre, porque cuando Giuliani era alcalde de Nueva York, lo trajeron para controlar la seguridad, le pagaron más de 20 millones de pesos. Hebrado. Augusto, ¿va a ser el hilo conductor en el Senado para lo que quiere el PEG? ¿O qué? Si alguno de ustedes tiene otra referencia, pues que me la diga ahorita, porque estoy equivocado. Bueno. La secretaria de Seguridad es una hechura del presidente. Ha estado siempre a las órdenes de él, ha trabajado con él, y al grito de lo que usted diga, sí señor, está presta. Entonces, ¿va a mandar el presidente? Es la pregunta que les hago a ustedes. Ábrenos y díganos si está en desacuerdo con ello, porque a lo mejor yo estoy equivocado y vivo en otro país. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Los esperamos aquí el próximo domingo que estén con nosotros con estos temas interesantes que ponen siempre en la mesa y con este análisis que dan de lo que está pasando hoy en día en el país. Muchísimas gracias. Una enorme cosa. Nada más un comentario, porque eso sí quiero que se la respondan a Lina, que Lina nos está viendo. Muchos saludos a Lina. Dice, pero el mismo presidente nombró al pueblo como mascotas que hay que darles de comer. Así es. Así que respóndanle. No, después, porque ya nos vamos, ya nos come el tiempo. Ella es más severa que los otros. Así es. Así es. El próximo domingo aquí, punto. Así es. Y bueno, ya que yo empezó con los saludos, dice Alina Sánchez. Alina, un beso. Qué bueno que estás conectada, amiga. Y feliz cumpleaños. Espero que te la hayas pasado de maravilla. Felicidades, Alina. Dice, ya llegué, mi querida banda. Los amo nosotros también. Dice, ya llegó, mi querida banda. Los amo. Víctor Hernández, primo, un abrazo. Saludos a todos en el estudio. Lucy Chulim, saludos. Nora Hernández, excelente domingo a todos. Excelente domingo, Nora. Te mando un beso. Y Alina, qué gusto ver de nuevo a nuestro amigo Javier López. Te mandan un saludo. Y, pero el mismo ya, el comentario que nos dijo Joey Armenta, que a mí ya se me fue, de la pregunta que dijo Alina. Y bueno, dice, pero el mismo presidente nombró al pueblo como mascota y que hay que darles de comer. Pues así, así les dijeron a las personas. Bueno, en fin, nosotros nos vamos a un corte. Y regresamos con más. Con más música. ¿Con quién? Con el profe Fidel Rivera Vargas. Regresamos. A Corte Comercial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodo Soberanis y es un placer estar con ustedes y poder presentarles un nuevo producto, un suplemento alimenticio que va a ayudar a que mejore su calidad de vida. Se llama licuado de astronauta. Y se ha de preguntar, ¿por qué licuado de astronauta? Bueno, pues porque este producto se le dio al primer astronauta que orbitó la Tierra, John Glenn. Y a su regreso, pues creían que iba a llegar con una salud desgastada. Y se dieron cuenta que estaba al 100% porque consumió el licuado de astronauta. Nos va a ayudar a revitalizar los tejidos, a bajar de peso y de talla y también a tener una mejor calidad de vida. Yo se lo puedo garantizar. Usted va a ver una diferencia entre el antes y el después porque lo consumí y mejoró mi calidad de vida. Contiene almendra, nuez, amaranto, canela, proteína en suero y además está enriquecido con cisteína y glutomina para que nuestro cuerpo pueda producir más glutatión para subir nuestras defensas y evitar enfermedades. Este licuado lo puede disolver fácilmente con leche de coco, leche de almendra, leche deslactosada o si de plano es intolerante a la lactosa, con agua natural. Y al cabo de tres días, usted va a sentir que su salud va a mejorar al 100%. Licuado de astronauta. ¿Dónde lo puede conseguir? Comercializadora Amate. Están pasando nuestros teléfonos y dirección en pantalla para que usted pueda pedir el producto. Y si se quiere sentir al 100% todos los días, licuado de astronauta no hay otro más. Consúmalo y va a notar cómo su salud va a mejorar. Amigos, pues ya estamos aquí de regreso, no tardamos casi nada y después de esta información que nos acaba de dar Rodo Soberanis del licuado de astronauta, bueno, pues nosotros, nosotros se los recomendamos porque está hecho de, pues, puro e ingredientes naturales, el licuado de astronauta. ¿Y qué sabor es? Cuéntame. Mira, es sabor chocolate, pero contiene nuez, almendra, amaranto, pistache, suero, proteína en suero. Y, bueno, esto nos va a ayudar a que nuestro organismo, pues, agarre todos esos minerales, nutrientes, vitaminas que tienen estos ingredientes para darnos energía y, sobre todo, algo muy importante, para darnos una sensación de saciedad y sentirnos satisfechos y no estar comiendo entre comidas. Que ahora se le llama ansiedad, los que comen mucho dicen que es ansiedad. Pues, para quitarnos esa ansiedad, esa ansiedad y ya estamos con esa saciedad, entonces, podemos esperarnos hasta nuestra siguiente comida, que puede ser una comida, bueno, balanceada, de preferencia, y lo puedes tomar dos veces al día, en el desayuno, o en la noche, o en la mañana, o en la noche, y esto te va a dar todos los nutrientes que te hacen falta y los que desgastaste en el día. Pero también, pues, nos va a ayudar a reducir unas tallitas, esas que tenemos de más. Eso me interesa. Pero, sobre todo, nos va a mejorar nuestra calidad, nuestra calidad de vida. Estuvimos con los, estuvimos el día de ayer con el doctor Huerta, quien nos dijo todos los secretos de esa fórmula avanzada, específicamente diseñada para reparar tu cuerpo a nivel celular y apoyar la pérdida de peso de manera natural. Y aprendimos cómo este batido, pues, puede aumentar nuestros niveles de energía, mejorar la calidad de piel y rejuvenecer por dentro hacia afuera, que eso es muy importante, estar sanos de adentro hacia afuera. Y bueno, nos vamos a sentir contentos, alegres, y yo les aseguro, Joey, que va a mejorar su salud y su calidad de vida. Oye, eso me interesa porque no sabemos de repente cómo alimentarnos y de repente le echamos más al colesterol malo que al colesterol bueno y pensamos que tomando una cucharada de aceite de oliva ya se solucionaron todos los problemas. Bueno, creo que hay que ser conscientes, no hay productos milagro, este es un producto que es natural y te va a ayudar a tener una saciedad. Es un complemento. Y bueno, ya también depende de nosotros el bajarle un poquito a esa dieta T, ¿no? Que está bien consumir, pero pues no en exceso. Y pues también de toda esta comida, pues, que le llamamos chatarra a todo lo empaquetado, que pues, a fin de cuentas, pues tiene muchos productos sintéticos que nos hacen daño. Fíjate, nada más para concluir, estaba viendo el otro día en una de esas ferias que se ponen donde vienen productos orgánicos, etcétera, patitas de pollo deshidratadas. ¿Qué tal? Entonces yo decía, vendían los productos para las mascotas y les dije, ¿qué es eso? No, pues que patitas de pollo. Ah, sí, pensé que eran carnazas y me dice, no, también sirve para los esquites, es como las sopas instantáneas que se deshidratan bajo un tratamiento y que usted las puede echar al caldo y toman, me quedé, no las adquirí, se me hizo raro, pero pues de eso a algo que ya esté comprobado, algo que me vaya a dar más beneficio. Esto es totalmente, está por la COFEPRIS, está autorizado y son productos que les recomendamos porque están hechos con expertos certificados y más el doctor Huerta, quien es médico cirujano, pionero en la medicina estética y regenerativa, pionero en la sueroterapia y pionero en la medicina de antienvejecimiento. A todos nuestros amigos de Amate Comercializadora, que es donde usted lo puede encontrar, Amate Comercializadora. Le voy a dar la dirección por si usted le interesa ir y es Avenida Sierra Vista 133, Colonia Linda Vista, en la Alcaldía Gustavo Amadero, ahí cerca está el Metro 18 de Marzo o el Metrobús 18 de Marzo, Montevideo, Ticomán, Indios Verdes, está muy céntrico. Ahí también, bueno, pues se puede meter a la página de Amate Comercializadora y a la página de Facebook de Licuado de Astronauta. Y bueno, nosotros así, pues después de este speech, nos vamos a ponerle alegría a sus oídos. Ay, 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 ay. Les vamos a alegrar el día ¿con quién más? Pues con nuestro. Con nuestro profe. ¿Quién? Nuestro mío, mío, me adueño de ti. De mío. Fidel. Ay, qué preciosa, son Vargas. Gracias, Rodo. Pues el día de hoy tenemos, yo creo que en este mes, algunos, algunos días, vamos a festejar a un gran compositor mexicano. Yo, tú tienes conocimiento más o menos de algunas cosas. Me refiero a Tomás Méndez. ¿Qué nos cuentas de Tomás Méndez? Tomás Méndez, compositor zacateco, gran amigo de Lola Beltrán, que también hacía las reuniones con ella y Lola Beltrán con su acento bravío, con su tono muy grave, le llegó a cantar varias, varias canciones de su autoría. Cucurrucucupaloma, Paloma Negra, en fin, él tenía, lo contó Gaby en una entrevista a su hija Gaby Méndez, a él le gustaba, nació en Zacatecas y le gustaba mucho la naturaleza, entonces él imita, trataba de imitar el sonido de los animales y decía Gaby que para llamar a sus hijos él tenía un sirvido diferente para cada uno, entonces ya sabía, te hablan, no, te toca, está enojado mi papá, entonces eso, eso era característico de don Tomás Méndez. Le componía mucho a las palomas, a las palomas, Cucurrucupaloma, paloma negra, gorrencillo pecho amarillo, muchas palomas, así este, y lo conocemos por eso, el gran Tomás Méndez le compuso muchos temas de los cuales Lola Beltrán le grabó mucho su guapango torero, el guapango, hizo película Cucurrucupaloma y así muchos temas de Tomás Méndez, entonces yo creo que nos merece uno o dos programas, incluso, me atrevo a decirlo ahorita aquí delante de ustedes, vamos a hacer una invitación a Gaby Méndez, así para que venga uno de estos días claro que sí profe, será bienvenida para que nos acompañe muy bien y bueno pues no se hable más algo del maestro Méndez bueno un tema que un tema muy sentido que cantamos todos en las noches de bohemia de parranda esta que dice así quien no se la sabe esta ya me canso de llorar y no amanecer ya no sé sin maldecirte o por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigos que te vas hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar ya agarraste agarraste por tu cuenta las parranda las parrandas paloma negra paloma negra ¿dónde donde andarás? donde andarás ya no juegues con mi honra parrandera si tus caricias deben ser mías de nadie más de nadie más y aunque te amo con locura ya no vuelvas paloma negra eres la reja de un penal quiero ser libre vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar y agarraste por tu cuenta las parrandas bravo 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 pues ahora sí pues saquen el tequila pero que sea tequila mujeres divinas así es y arriba muy bien profe mira aquí tenemos unos saludos para ti dice Alina Sánchez maestro Fidel Rivera Vargas bienvenido lo queremos maestro Fidel lo queremos super y dice si inviten a Gaby pues vamos a hacer la llamada correspondiente con Gaby para hacerle la cordial invitación tanto aquí en el foro con Rodo como pues en Fidelidad Musical invítanos a Fidelidad Musical sí yo quiero Alina y dile a Gaby que tiene esa invitación a ver hace esa labor del enlace de nuestra embajadora de aquí de Fidelidad Musical y del foro con Rodo así es y bueno pues Fidelidad Musical pasa por Orbe Promo y está con el profe Fidel Rivera Vargas que es el anfitrión y que nos va a hacer pasar una hora una hora pues de música recordándonos a grandes compositores pero sobre todo ofreciéndonos sus composiciones de este gran compositor celayense ciudadano y hijo distinguido de Celaya así es bueno seguimos el ejemplo y la inspiración de veras esta línea que llevaban nuestros grandes compositores como José Alfredo el gran Cuco Sánchez como no que se oiga Cuco Tomás Méndez y así seguimos esa línea que digo esa que no se acabe esa fuente de inspiración de nuestras raíces mexicanas y populares así es profe y pues síguenos deleitando los oídos con tu música profe bueno les contaba que también yo tengo mi pajarito en las canciones yo también tengo la de pajarillo también tengo una que se llama Abuela Pajarillo adelante también tengo mi pajarito es de mis canciones con sentidas rancheras y poco la canto se me está escapando tu cariño de las manos se me está escapando como el humo y como el viento hoy mi triste vida se me amarga en un momento se me está escapando sin poderlo yo evitar se me van contigo ilusiones y alegrías llevas en tus alas la ilusión de un nuevo amor dejas en mi alma la tristeza y anidada en un crudo invierno pero ya sin tu calor dejas en mi alma la tristeza y anidada en un crudo invierno pero ya sin tu calor vuela Pajarillo vas en busca de otras ramas donde hacer tu nido y vivir un nuevo amor el nido que dejaste la tormenta lo ha destruido quedó hecho pedazos igual que mi corazón vuela Pajarillo no retornes en tu vuelo busca un brazo fuerte que te brinde protección que no lo destruya la primer tormenta como este cariño que en la primera quedó vuela Pajarillo mientras tus alas resistan porque pasa el tiempo y tus alas pararán cuando estén cansadas cuando ya pesen los años buscarán un sitio donde descansar no tendrás entonces quien de ti se compadezca solo quien te quiso te ha de recordar si entonces te sirven mis cansados brazos tendrás un regazo donde descansar si entonces te sirven mis cansados brazos tendrás un regazo donde descansar vuela Pajarillo vas en busca de otras ramas donde hacer tu nido y vivir un nuevo amor el nido que dejaste la tormenta lo ha destruido quedó hecho pedazos igual que mi corazón vuela Pajarillo no retornes en tu vuelo busca un brazo fuerte que te brinde protección que no lo destruya la primer tormenta como este cariño que en la primera quedó vuela Pajarillo vuela Pajarillo ¡Bravo! ¡Bravo Profe! ¡Qué bonita canción! Como dices tú también tienes tu pajarillo y este es solo una muestra de lo que hay en Fidelidad Musical una probadita así es y miren voy a aprovechar el tiempo para invitarlos este viernes doce de julio a una entrevista en la primer expo musical que se llevará a cabo por YouTube del seis al trece de julio pero este sí del seis al trece de julio pero este viernes doce tienen un gran invitado que es el profe Fidel Rivera que va a tener una entrevista a las dos de la tarde ¿por dónde? por YouTube van a poder la entrevista en la Feria Internacional de la Música en Radio Nuestra América Silva Oficial es lo que nos está dando a Lina Sánchez recordando de esta gran entrevista que vas a tener donde va a apoyar América Nuestra América América Online Radio y también tenemos a la Conferencia Mundial de Música bueno Nuestra América Online Radio punto com es ahí donde ustedes van a poder ver la entrevista del Festival Internacional de la Música en Radio Nuestra América ¿no es así profe? tenemos un compromiso una cita y queremos que nos veamos ahí exactamente y también bueno saludamos a Virginia Mesa hola buenas tardes amigo Rodo Soberanis Fidel Rivera y yo y que siguen los éxitos a todo el equipo saludos desde Obera Misiones Argentina saludos hasta Argentina Vicky gracias por por permitirnos pasar por tu canal de Vicky Producciones y también quiero mandar un saludo a la embajadora Leticia Chong quien es la honorable embajadora de cultura deporte y turismo de Guauchinango Puebla quien pasamos también por esta página su página de embajadora H de cultura deporte y turismo de Guauchinango Puebla pues a todos ellos y a todos los que nos escuchan y a todas las colonias donde nos escuchan en la Ciudad de México y en los estados de la República Mexicana y en los países pasando fronteras de Estados Unidos Latinoamérica y Europa pues les mandamos un saludo y gracias por escucharnos y bueno profe también dice María Chess saludos y un gran abrazo María Chess Marta Antonio José Antonio ahí que estamos muchos saludos y abrazos y también a los chamacos a los hijos también talentosos así es Marta muchísimas gracias por estarnos viendo a José Antonio el Pelao un gran cantante representante de la música regional mexicana les mando un abrazo les mandamos un abrazo de todo el equipo muy cálido gracias gracias por estar viendo el programa y bueno a María Chess también a todo el concepto María Chess a todo María Chess José Antonio muchas muchas gracias un gran saludo y bueno pues nosotros yo se nos acaba el tiempo ay no me digas se va a esta hora rapidísimo sí 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 o sea tenemos que pedir más tiempo tenemos que pedir más tiempo pues vamos por más tiempo para estar más tiempo con ustedes en los domingos y pues nos vamos a despedir con una canción que nos va a tocar el maestro Fidel Rivera Vargas si estamos a tiempo sí si estamos a tiempo nosotros nos despedimos les agradezco muchísimo a todos los que nos están viendo por la transmisión en vivo de Facebook Live a todos los que nos están escuchando por las plataformas de radio gracias 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 por permitirnos entrar a sus hogares a sus dispositivos y que nos hagan partícipe de su familia en este domingo Joey muchas gracias por escucharnos no se olviden el próximo domingo estamos nuevamente con ustedes y los queremos los queremos mucho hasta la próxima los dejamos con música del profe Fidel Rivera Vargas queremos pedirle a Vicky que hagamos un compromiso de un programa a través de su canal que aprovechemos un enlace Vicky y un programa contigo nos gustaría mucho sería un honor exactamente así es besos hasta Obero Argentina del maestro Tomás Méndez un tema que me fascina dice a los cuatro vientos dejen que el viento me bañe el alma quiero llorar traigo sentimiento quiero gritar a los cuatro vientos que no soy nada que no soy nadie que nada volvo sin tu querer mujer quiero que sepas que ando tomando como los hombres no los borrachos quiero que sepas que estoy pagando con llanto amargo mi falso orgullo y mi vanidad dejen que el llanto me bañe el alma no es que yo quiera sentirme un santo quiero llorar y yo no sé qué traigo no sé qué traigo en el corazón quiero que sepas que al verte ajena mi falso orgullo se doblegó que poco valgo sin tu cariño que poco valgo ya sin tu amor que poco valgo sin tu cariño que poco valgo yo sin tu amor dejen que el llanto me bañe el alma en el foro con rodo 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 el foro abierto donde hablaremos de todo ya se nos terminó el tiempo y nos están corriendo te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión de tu programa en el foro con rodo 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 rodo